Indirigumi guaco Sopa, pelo polo mo ima Mi sopo sopa ima Menon emale poppa ti Indirigumi guaco 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 Oh yeah Pa 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 Sopa de saporo mo ima, mi lo polo ma ima, mi latino na popo pati Sopa de lo polo mo ima, mi sopo sopa ima, me no ne mali popo pati Sopa de saporo mo ima, mi latino na popo pati Sopa de saporo mo ima, mi latino na popo pati Sopa de saporo mo ima, mi latino na popo pati